Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión de Alpavision Noticias. A continuación los invito a que conozcan los titulares. Si aún no ha comprado el estreno para el fin de año, conozca en Alpavision Noticias las tendencias de moda para hombres y mujeres. La terminal de transporte de Neiva se prepara para prestar el servicio a las 24 horas el 31 de diciembre. Conozca aquí en Alpavision Noticias los hechos judiciales más importantes de la ciudad y del departamento del Huila. En deportes, tenga en cuenta las recomendaciones para mantener hábitos saludables durante la temporada de vacaciones. Director del Interhuila entrega balance correspondiente a la gestión realizada durante este año. Al finalizar, en el 2021 la Secretaría de Salud Municipal logró que Neiva ocupara el segundo, tercero y quinto lugar a nivel país con su proceso ágil de vacunación contra el COVID-19. Volver al municipio de Neiva es una atracción turística y generar empleo han sido uno de los retos que la Secretaría de Competitividad conozca el balance. En la sección judicial, conozca las capturas realizadas durante el día en Neiva y el departamento del Huila por parte de la Policía Nacional. La Policía Metropolitana de Neiva durante este 2021 logró 1.104 capturas en Fragrancia, 416 por orden judicial, logrando un total de 1.520 detenidos en Neiva. Estas capturas lograban la desarticulación de más de 25 bandas delictivas por los delitos de tráfico de estupefacientes, hurto a personas, hurto a mortocicletas, extorsión, hurto de celulares y delitos sexuales. Durante estos procedimientos se logró la incautación de 126 armas de fuego, 5.419 gramos de cocaína, 619 gramos de bases de coca y 2.198 gramos de bazuco y marihuana. También se recuperaron 67 motocicletas, 14 vehículos y 35 bicicletas. Los puntos estratégicos instalados sobre las vías del departamento le permitieron a la Policía Huila incautar 7.671 kilos de marihuana, 1.121 kilos de bases de coca, 524 kilos de cocaína y 136 kilos de bazuco. Asimismo, fueron inmovilizados 123 vehículos utilizados para el transporte de los estupefacientes, más de 3.090 millones de pesos de dinero en efectivo, producto de la venta y compra y cerca de 9.000 litros de productos químicos para el procedimiento de los narcóticos. En las operaciones fueron capturadas 719 personas, un 39 más que el año anterior, donde se capturaron 518 de estas personas capturadas, 60 nacidas en parte de ocho bandas organizadas, desarticuladas en el presente año, dedicadas al transporte, almacenamiento y comercialización de estupefacientes. Después de que el 23 y 24 de diciembre fueran días muy buenos para el terminal de transporte de Neiva, el 31 de diciembre estarán prestando el servicio bajo todos los cuidados las 24 horas del día. El 23 y 24 de diciembre son uno de los días más fuertes en el año, pues el terminal de transporte de Neiva afirmó que durante el jueves 23 realizaron 800 despachos y el 24, 700. La respuesta que tuvimos de toda la gente a la invitación que hizo el terminal de las empresas de transporte, pues que viajaran de una forma legal y segura, pues fue recibida de una manera satisfactoria. Ya que el día 23 tuvimos unos despachos de 870 despachos directamente del terminal de todas las empresas y una movilización de 12.900 pasajeros, el cual fue una afluencia la cual el terminal y las empresas esperábamos y el cual el 24 también tuvimos una afluencia, pero fue un poco más baja ya que en la tarde la gente fue muy poca la que viajó. Luego de estos fuertes días, el coordinador operativo asegura que la terminal funcionará las 24 horas del día el próximo viernes 31 de diciembre y primero de enero. Igualmente recuerde que el terminal labora las 24 horas y todos los días del año, 31 primero normalmente. Ya ahí entraríamos el tema de la libertad de horarios a todas las empresas. Todas las empresas van a laborar de una manera continua, pero igualmente tengamos en cuenta que eso ya va sobre la demanda y sobre el parque automotor que contemos ese día en el terminal. Esperamos tener una acogida, la mayoría de gente que han separado y han comprado sus tiquetas ya están la mayoría comprados hasta el 30 de diciembre, el cual va a ser un día donde toda la gente que se va a desplazar hacia el norte del país o hacia el sur, pues ya tiene destinado viajar el 30 de diciembre. Recuerde que es importante seguir todas las recomendaciones bioseguras tales como el uso permanente del tapabocas, aplicación constante de alcohol y gel. Llegó el fin de año y decidimos salir al centro de la ciudad de Neiva para conocer las tendencias de moda. Los colores pasteles son los que más tienen tendencias durante esta temporada decembrina para hombres y mujeres. Llegó la temporada de fin de año y es por eso que nos desplazamos hasta la calle Novena en la ciudad de Neiva para conocer esas tendencias para estas festividades. La tendencia de este año ha sido para damas, se ha manejado lo que es el bonfrie, que viene con cadenitas a los lados, también se ha manejado todo lo que son colores pasteles como el lila, el rosado, el palo de rosa. Acá puedes conseguir faldas, chores, chores en drill, en rígido o en jean licrado. Si no tiene claro qué comprar para lucir este fin de semana, recuerda que los colores pasteles son los que está de moda. Para hombres también se ha manejado todo lo que son colores pasteles en camisa, como le había dicho, es el color lila, el rosado y el verde manzana. Se maneja también en cuadros o en rayas, que es lo que ha sido tendencia para este año. Se ha manejado lo que es la llinería y las camisas en Coyito Nerú. Si aún no ha comprado la ropa para este 31 de diciembre, el comercio estará abierto desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en jornada continua. No se pierda el especial de show musical de fiesta decembrina de 4 a 6 de la tarde, mañana viernes 31 de diciembre. Contará con invitados especiales. Visite nuestra página web www.alpavision.com. Allí podrá encontrar las emisiones centrales de Alpavision Noticias, información institucional y de interés, soporte técnico y servicios comerciales. También los invito a que se conecten en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como Alpavision Noticias Neiva. Y también seguirnos en Instagram como Alpavision Noticias. Al regreso, espere. Volver al municipio de Neiva en una atracción turística y generar empleo han sido uno de los retos de la Secretaría de Competitividad. Conozco el balance completo de esta dependencia. En el 2021, la Secretaría de Salud Municipal logró que Neiva ocupara el segundo, tercer y quinto lugar a nivel país con su proceso ágil de vacunación contra el COVID-19. En deportes, tenga en cuenta las recomendaciones para mantener hábitos saludables durante la temporada de vacaciones. Ya regresamos con Wendy Vaquero. ¿Ya cuentas con nuestro servicio de Internet? Afiliate a Surnef. Internet de verdad con la velocidad real. Recibe completamente gratis un bolso ecológico. Si ya tienes el servicio y te encuentras al día, trae un referido a la oficina principal de Alpavision y ambos recibirán un bolso. Alpavision y Surnef más recargados. Afiliate. Señor usuario, Alpavision en su proceso de mejora. Continúa con la finalidad de llegar a ustedes. Con un mejor servicio y tecnología de punta. Está cambiando las redes de RF o cable coaxial a la nueva tecnología JIPON o red en fibra óptica. Con la cual prestamos el servicio de Internet. Este cambio se hará gradualmente en cada uno de los barrios donde tenemos servicio. Super Cristal. Todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Super Cristal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Los Deportes aquí en Alpavision Noticias. Los quiero invitar para que visiten la terraza del Gol, la mejor cancha sintética que tiene la ciudad de Neiva. Ambiente familiar, escuelas deportivas, parqueadero privado y seguridad para los visitantes. Todo esto en un solo lugar. Están ubicadas en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza y en pantalla están los números para que realicen la reserva. En temporada de vacaciones, niños, jóvenes y adultos se inclinan a descuidar la salud comiendo de forma inadecuada y con poca actividad física. Por eso el profesional Tato González nos da recomendaciones para cuidarnos durante este tiempo de descanso. Inicia un nuevo año y con él la temporada de vacaciones, donde las personas aprovechan el tiempo para descansar, viajar y comer. Actividades que generan placer luego de un largo año de trabajo. Sin embargo, hay que tener mesura y no descuidar la salud. La primera recomendación básicamente es precisamente es a que no dejen a un lado la actividad física, que por lo menos practiquen 30 minutos de actividad física diaria para mantener una condición óptima tanto física como de salud. En esta época que es tan común la ingesta de comida en exceso, regular muy bien, por lo menos un consumo de 3 frutas y verduras de 5 personas al día, evitar los excesos. Así como a los adultos recomendarles la baja ingesta de licor, acompañada de buenos hábitos como el consumo diario de por lo menos de 3 a 4 litros de agua, hace que por lo menos podamos mantener una condición física óptima en esta época que normalmente, culturalmente, mermamos la actividad física. Es importante destacar los beneficios de realizar actividad física de forma regular con la finalidad de prevenir enfermedades y tener un estado de salud óptimo, sin importar el rango de edad. La práctica regular de actividad física activa el sistema inmune, nos ayuda a mantenernos fuertes, entonces básicamente la invitación es para eso. Adicionalmente, previene la actividad física, previene las ENT, enfermedades no transmisibles, que son como la obesidad, la diabetes, hipertensión arterial, que son realmente los enemigos silenciosos, los asesinos silenciosos, entonces la invitación es que practiquen actividad para prevenir las ENT y hoy en día combatir de alguna forma el COVID al mantener un sistema inmunológico activo. Se les recomienda a las personas comer frutas durante el día, consumir agua y realizar por lo menos 30 minutos de actividad física al día. Inderguila entregó el balance al Pavisión Noticias sobre la gestión realizada durante el presente año, destacando avances en infraestructura, eventos deportivos y también los programas para la población huilense. El Instituto de Deporte y Recreación del Departamento cumplió con las actividades establecidas en la vigencia del 2021. El director Jorge García Quiroga exaltó el amplio cronograma de eventos que se tuvo en el año. Hemos tenido la posibilidad de tener diferentes eventos en articulación con el ministerio para resaltar algunos como el Encuentro Nacional del Adulto Mayor, en donde el departamento de Huila fue por primera vez en la historia en el municipio de Rivera, cerca de 20 departamentos reunidos en esta importante zona. eventos nacionales de gran acogida como el rescate de la Vuelta al Sur, Huila, Tolima, el encuentro del Torneo Nacional Sub-17, Sub-13 y Sub-15 desarrollado en el municipio tanto de La Plata, Rivera y Agrado en el caso de fútbol de Salón. Tuvimos una excelente participación en el Torneo Nacional o en los Juegos Nacionales de Mar y Playa específicamente con el deporte de fútbol y obviamente la participación que se tuvo también en otras disciplinas deportivas, logrando en fútbol, playa, la medalla de plata. También durante este año la población huilense ha podido aprovechar de los diferentes programas que promueven los estilos de vida saludable y la recreación. Existen programas que son históricos para el Inderhuila y para el departamento como Huila Activo y Saludable que vamos a darle continuidad, si se lo permite, a partir del próximo año en el mes de enero. Programas de recreación, no solamente los monitores que están en los territorios, sino también se desencadenó una serie de acciones, por ejemplo, el rescate de los Juegos Comunales que también se desarrolló en esta línea y que esperamos en el mes de febrero asistir a la final nacional en la ciudad de Cartagena con una importante delegación. El próximo año el Inderhuila tiene acción enfocada en Juegos Nacionales 2023, apoyando las ligas para eventos clasificatorios. Asimismo, el departamento será sede de diferentes eventos nacionales y en infraestructura se espera entregar 42 parques infantiles, proyecto de mejorar ocho villas en el departamento y el avance del Centro de Rendimiento Deportivo. Hasta altas horas de la noche se cumplieron con las finales en las divisiones menores de la Copa por la Paz. Conozca a continuación los ganadores de este certamen. En la cancha sintética del barrio Cándido se realizó en la noche del miércoles las jornadas finales de la Copa por la Paz en las divisiones menores, las cuales se cumplieron un poco menos de la medianoche. Las categorías en competencia eran la Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-17 y Sub-20. En este sentido, al conocer los ganadores de cada división, se realizó la premiación y algunos partidos para la definición del tercer lugar. Los resultados de las finales fueron los siguientes. En la categoría Sub-7, Aston Villa cayó 1-2 ante Juventud Villa. En la Sub-9, Aston Villa ganó 2-1 ante Élite Fútbol Club. En la Sub-11, Julián Díaz cayó 0-3 ante Élite Fútbol Club. En la Sub-13, Élite Fútbol Club perdió 1-2 ante Surnei. En la Sub-17, Juventud Villa perdió 1-0 ante Utra Huilca. En la Sub-20, Deportivo Neiva ganó 3-1 ante Aston Villa. El regreso de la Copa por la Paz será el 11 de enero con las categorías mayores y la libre femenina. Hasta aquí llega toda la información deportiva. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya continuamos con más información de Navy del Huila. Aquí a través del Canal 2 de Alpavusión ya regresamos. Una vez más, quiero agradecer a la Cooperativa Coalpa porque desde el inicio de este proyecto nos ha apoyado. Como pueden ver, hemos ampliado nuestro negocio y así poderle brindar una mejor atención a cada uno de nuestros clientes. Recomiendo la Cooperativa porque es una cooperativa la cual siempre da buenas tasas de interés y apoya a todos los emprendedores y a todas las personas que tengan un proyecto de vida. Desde Campo Alegre, definitivamente, Coalpa es lo mejor. Surfnet, internet de verdad con la velocidad real. Internet simétrico con la mejor tecnología. Ahora disfruta de más megas con la misma tarifa. Si tenías 10 megas, ahora disfruta de 15 megas por los mismos 60 mil pesos. Si tenías 20 megas, ahora disfruta de 25 megas por los mismos 80 mil pesos. ¿Qué esperas? Afíliate. Calle Sexta, número 14A39, Barrio Altico. WhatsApp 314-361-9498, 304-593-0466. Call Center, 866-4820. ¿Ya cuentas con nuestro servicio de internet? Afíliate a Surnef, internet de verdad con la velocidad real. Recibe completamente gratis un bolso colórico. Si ya tienes el servicio y te encuentras al día, trae un referido a la oficina principal de Alpavisión y ambos recibirán un bolso. Alpavisión y Surnef, más recargados. Afíliate. Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Neiva. Visita Super Cristal. Continuamos en Alpavisión Noticias. Margerly Pérez, secretaria de Competitiva de la ciudad de Neiva, habló sobre el balance del trabajo que tuvieron durante el 2021, pues el mayor reto era mitigar el desempleo que se había presentado en la ciudad después de tener un año difícil como pandemia. Son muchos los retos que tuvo la Secretaría de Competitividad durante este 2021. Margerly Pérez habló al respecto. El balance para este año de la Secretaría de Competitividad es un balance positivo. En el marco de la reactivación económica, el municipio de Neiva lanzó un plan de reactivación económica, esto con el fin de poder apoyar a todos los empresarios, a todos los sectores de nuestra economía, para que pudieran primero reactivar su economía y dinamizarse. Es así como desde esta secretaría se apoyó en capacitaciones para el sector, se apoyó también en los eventos, eventos que lo que tenían o su fin era lograr que sus productos y sus servicios fueran nuevamente reconocidos por todos los ciudadanos, que los ciudadanos supieran qué servicios estaban brindando para poder generar nuevamente empleo y generar nuevamente esa circulación de dinero en nuestro sector. Hablando un poco acerca del tema del desempleo, que fue un punto bastante álgeo durante este 2020, que pasó del año 2021, recordemos que en el 2020 fue nuestro pico más alto de la pandemia y logramos tener cerca de una tasa del 40.6% de desempleo, con todo el trabajo que se ha hecho desde la administración durante el año 2021 y desde la secretaría, logramos que para el trimestre de octubre del 2021 el desempleo bajara al 15.2%. Esta reducción se logró gracias al acompañamiento realizado en el sector, recuperando más de 3.000 empleos y ofreciendo créditos a los diferentes empresarios de la ciudad. Es importante que hablemos de la reactivación en cuanto a la llegada de nuevas rutas aéreas a nuestro municipio. Recordemos que en Neiva solamente estaba Neiva-Bogotá y es así como en este año fue una gran gestión que se hizo, se articuló con la aerolínea Easy Fly y también con las ciudades de Cali y Medellín, que fueron las dos ciudades a las que se abrieron vuelos. Esto se logró con un trabajo articulado con estas tres entidades, como es Easy Fly, la alcaldía de Cali y la alcaldía de Medellín, logrando estrategias importantes en turismo. Entonces logramos que llegaran estas dos nuevas rutas y además logramos incrementar los itinerarios de los pueblos. Allá tenemos mayor cantidad de vuelos en el día en estas tres rutas, tanto en Bogotá, Cali y Medellín. Esto que nos permite, nos permite la llegada de nuevos turistas, nos permite el flujo económico, nos permite que seamos reconocidos a nivel nacional y seguimos trabajando para que nuevas aerolíneas lleguen, como la aerolínea Viva Air, que ya se encuentra también aquí en nuestro municipio y ya en marzo empieza operaciones hacia Cartagena. Se viene trabajando fuertemente en la construcción de sitios turísticos en el municipio, buscando potenciar el turismo ecológico, de aventura y el religioso. A continuación, conozca los indicadores económicos. Dólar, 3.966 pesos con 20 centavos, subió. Euro, 4.473 pesos con 43 centavos, subió. Café, 2 dólares con 92 centavos, subió. Petróleo WTI, 67 dólares con 12 centavos, subió. Durante el 2021, la Secretaría de Salud Municipal ha tenido el reto de lograr la aplicación de diferentes vacunas, entre ellas la del COVID-19, la del PAI regular y contra la rabia humana. Asimismo, lograr mitigar el dengue en la ciudad. Durante el 2021, la Secretaría de Salud Municipal logró obtener varios logros, entre ellos la vacunación del PAI regular, también contra la rabia humana. Hemos reforzado todo lo que tiene que ver con la vacunación, que no es COVID, sino la vacunación del PAI regular. Nos permitimos colocar el refuerzo de sarampión y rubeola con unas metas que traíamos súper mal del año 2020, un año en donde no nos pudimos movilizar con la tranquilidad que veníamos haciéndolo en los años anteriores y que definitivamente pudimos lograr avanzar y pasar de un 35% a un 70.1% de esa vacunación, que no deja de ser tan importante como la del COVID, porque genera la inmunidad de enfermedades importantes en la infancia, como son el sarampón y la rubeola. Otro de los logros fue categorizar a Neiva en los puestos segundo, tercero y quinto a nivel país en su proceso de vacunación de COVID-19, pues además Neiva fue importante para la vacunación de otros municipios, tales como Campo Alegre, Yaguara y Tello. Neiva ha estado durante el año 2021, desde el mes de julio, en el segundo, tercero y quinto lugar a nivel país. Entonces, tuvimos un rezago importante en el mes de agosto y septiembre por agenencia de los biológicos en el municipio, no tuvimos biológicos en el municipio, el municipio continúa en verde, esto no quiere decir que estemos bien, porque aquí le tenemos que hablar claro a la comunidad de estar en verde, es como cuando tú pasas en seis, pero realmente la meta es diez, entonces estamos en seis. Tenemos unas metas importantes y realmente es llegar a diez, recuerden que Neiva no solo inmuniza a Neiva, sin embargo, el dengue fue otro de los puntos focales importantes, pues Neiva llevaba 11 años sin muertes por este insecto y los casos que se detectaron fueron a tiempo, es por ello que la dependencia durante el año realizó jornadas de sensibilización para lograr disminuir esta problemática. Los invitamos a que sigan conectados para que disfruten del especial de Alpavision Noticias, donde destacaremos lo mejor que tuvo el 2021, el canal 2 de Alpavision. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable en la ciudad de Neiva, esto ha sido todo por hoy en nuestra emisión central de las ocho de la noche, pero podrán volverla a ver a las diez de la noche. Los invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales y de nuestro canal de YouTube como Alpavision Noticias, también a que descarguen nuestra aplicación en Play Store como Alpavision HD. En Neiva y Luila, Alpavision Noticias, la verdadera opinión.